No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre, que a su nombre es chupido No nos gusta Flandre Watch it, Mr. Burn. You'll slip on the Simon Eyes. Simon Eyes?